Música Tal vez más, dentro del corazón Santa Fe, Santa Fe Tal vez te sorprende que te haya llamado pero no soporto esta situación He tratado pero no he logrado encontrar alivio pa' mi condición Reconozco que soy responsable y por culpa mía estoy en donde estoy Sé que lo podía evitar, pero yo mismo ya no sé quién soy Me llamé porque me siento solo y me está matando esta soledad El fin que me mencionó tu nombre y me recordaron que tú eres real Me repito por no haber actuado cuando mis amigos me hablaron de ti Sé que nunca te supe apreciar, sin embargo hoy estás aquí Tantas veces que te rechacé Que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Tú llegaste justo a tiempo Cuando ya no quería vivir Sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir Llegaste justo a tiempo Hasta mí Algo pasivo Sortefe Tus brazos hoy quiero entregarme, no quiero alejarme de tu corazón Tú llegaste a mí para salvarme y a mi vida darle una nueva razón Me pregunto qué hubiese pasado si no hubieras tú llegado hasta aquí Todavía no puedo creer que llegaras y estés junto a mí Tantas veces que te rechacé Que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Tú llegaste justo a tiempo Cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir Tú llegaste justo a tiempo Reconoce que yo he sido un tonto Que me estaba hundiendo por mi actitud Pero ahora que te tengo cerca Me has librado de mi esclavitud Me doy cuenta de lo que tú has hecho Nadie en este mundo lo podía hacer Y por eso que agradezco que llegaras hasta aquí Pues me libraste con tu amor y tu poder Tantas veces que te rechacé Tú me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Tú llegaste justo a tiempo Cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir Cuando estaba a punto de morir Tú llegaste justo a tiempo Tantas veces que te rechacé Que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Tú llegaste justo a tiempo Cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir Tú llegaste justo a tiempo Hasta mí El maestro Joaquín Huanca Para todos ustedes En acción Yo tezę ni unesor Yo me lo hechalo Pero cuando ya no quería vivir Yo me lo hechalo Y yo me lo hechalo Yo me lo hechalo Yo me lo hechalo Mi te encantador Yo me lo hechalo Yo me lo hechalo Yo me lo hechalo Lo hechalo